En mi opinión es importante que pasemos de describir los dispositivos arquitectónicos como cajas en las que luego entran cosas y entender que son puntos de paso de asociaciones de muchas cosas. La casa no está en un sitio solamente o en un solo dispositivo arquitectónico, sino una especie de red de muchas cosas, cosas muy heterogéneas. De hecho, nosotros mismos producimos la casa. Los humanos, los dispositivos arquitectónicos, los programas de televisión, la música, la comida, los planes de pensiones, los pactos de futuro, los contratos... Todo eso forma una especie de nebulosa, de constelación de, digamos, artefactos heterogéneos que en su conjunto performan una situación doméstica. Esta es la diferencia para mí. Creo que tenemos que pasar de una cultura de objetos aislados a una visión ecosistémica. Y esto implica para la arquitectura que tenemos que empezar a describir las cosas como relaciones múltiples que se performan y que nunca son estables, que están evolucionando. Eso es lo que yo creo que sería la noción que yo propongo de la casa. A mí me gusta mucho el término renderizar. Primero porque tiene algo de provocador. Los arquitectos hacemos renderes. Y de hecho parece que los renders es la parte más banal y superficial de nuestra profesión. Parece que es mucho más serio el cálculo de estructuras y hacer un render es como la concesión a la cultura popular. Yo creo que esa fase final es donde se da muchas veces el pacto social, la recepción de la arquitectura. Incluso es curioso que se producen esas imágenes describiendo no solamente el edificio, sino cómo el edificio entra en uso. Es el primer momento en el que la arquitectura se muestra muchas veces en la práctica como algo habitado que tiene tiempo, que tiene plantas, que tiene niños con globos, no sé qué. Para mí permite ver claramente qué es lo que los arquitectos creen que están haciendo y qué es lo que la sociedad cree que debe exigir a los arquitectos o debe pedir a los arquitectos. Por eso me parece bonito usar esa palabra, renderizar, porque digamos que es algo desprestigiado y que yo creo que es vital para entender nuestra profesión. Pero hay una segunda acepción que para mí es todavía más importante. Renderización, no tanto en castellano pero sí en inglés o en francés, tiene que ver también con digamos una restitución de las cosas. Existen unas cosas que se rearticulan y se convierten en otro campo de relaciones. Esta idea de la renderización es la que a mí me interesa. La gente dice por ejemplo en inglés, ¿no? Love rendered my life happy. El amor hizo mi vida feliz, ¿no? Podemos intervenir en la arquitectura no tanto creando nuevas realidades sino cogiendo las que ya existen y digamos reequipándolas, rearticulándolas, empoderando algunas partes de ellas, cogiendo sus marginalidades y permitiendo que puedan desafiar las hegemonías. Eso es un trabajo que es ecosistémico. La medida que empieza a plantear que el trabajo del arquitecto incide en la manera en que las cosas se relacionan entre sí. La gente, los niños, los tal, con los dispositivos materiales también, con muchas otras cosas. Pero que ya también incluye la idea de que no partimos de cero y que desde luego la arquitectura está en esas relaciones que rearticula. Bueno, yo creo que IKEA es probablemente el Le Corbusier de este momento. Me gustaría decirlo así de claro. No hay nada que tenga una incidencia tan fuerte en la construcción del día a día como IKEA. Creo que no podemos despreciarlo y que tenemos que llegar a ser expertos en cómo opera. IKEA es así porque ha conseguido aunar técnicas muy diferentes que tienen una enorme capacidad para seducir, para crear asociaciones entre la industria y el proyecto de divorciarse. Digamos que conectan lo ordinario con muchas otras esferas. Creo que hay puntos de paso de esta reflexión. No deberíamos dejar de pensar por ejemplo en la incidencia que ha tenido Sex and the City, ¿no? Sex en Nueva York, se ha traducido en España, ¿no? La Tibu de los Bray en su momento, la serie Girls en este momento, en habilitar, digamos, fórmulas de aprendizaje de la producción o de la manufactura de lo doméstico. Todos hemos aprendido, hemos experimentado cómo se producen las situaciones hogareñas, formando parte de la difusión, de la discusión, de la recepción de series de televisión, de catálogos de IKEA, de compras de IKEA, de muchas cosas. Cuando tú ves un programa de televisión, una película, una telenovela, parece que está cerrada. Se grabó hace unos años, se emite, la recibimos igual. Pero eso es una visión que aísla esos objetos y que no está considerando que tanto esas imágenes como esos programas de televisión están siendo recibidos en una sociedad. Y eso nunca es estático. Digamos que los catálogos de IKEA llegan a las casas y la gente los abre, los empieza a mirar, se va a la tienda, compra los no sé qué, los discute, los prueba, se rompe el mueble, vuelve no sé qué. El catálogo forma parte de todo un tejido, de un tejido de interacciones en el que siempre se da una evolución temporal. A mí qué más me da que la foto sea siempre la misma si la recepción que hay de ella y su inserción en un tejido social cada cinco minutos está cambiando. Tampoco cambian las casas, muchas veces, y sin embargo la misma casa diez minutos después es completamente diferente. La casa de los padres, que está todo ordenado, que el salón no se puede entrar, se van los padres de vacaciones, llegan los amigos de los hijos y se convierte en una cosa diferente. No podemos pensar que la evaluación y la lectura de un objeto se puede hacer en sí misma, sino en su inserción social. Por ejemplo David Morley cuenta una cosa que a mí me encanta, que es que la tesis pesimista sobre los medios de comunicación de masas y sobre la televisión venía de que estaban analizando los contenidos televisivos en sí mismos. David Foster Wallace, cuando analiza la televisión, no la analiza como unos contenidos, como si dijesen, ahora me olvido de todo esto, me olvido de que esto es una tele Sony, de que la estoy viendo con mi madre, de que mis amigos ya me han dicho que este programa es la bomba, de que no sé quién, sé que es un facha, que no sé qué, de que yo ya he visto este programa siete veces para analizar sus contenidos. No, él dice, voy a analizar toda la situación. Creo que los arquitectos tenemos que empezar a acostumbrarnos también a hacer análisis de lo arquitectónico, que no se queden en los objetos en sí mismos, sino en cómo llegan a formar parte de una sociedad y cómo esa sociedad se restituye, se renderiza o, yo qué sé, se reorganiza. Busquemos la palabra más normal, ¿no? Precisamente porque llegan nuevas presencias, porque hay nuevas articulaciones, porque alguien que estaba ahí olvidado de pronto, yo qué sé, le ha tocado la lotería y entonces empieza a cambiar la fachada, yo qué sé, estoy usando cosas muy exageradas para que se pueda entender, ¿no? La arquitectura es una actividad muy diversa y digamos que puede llegar a ocupar espacios sociales muy diferentes. Yo creo que esa diversidad es excelente y que puedan existir oficinas de arquitectura que trabajen de una manera, generando obras muy singulares, muy vistosas, otras oficinas que trabajen desde otras perspectivas. Es algo que en mi opinión convendría intentar preservar, ¿no? Porque es cierto que los desafíos a los que se enfrenta nuestra profesión cada día son también muy diversos y requieren un cuerpo disciplinar, una organización simétrica en su complejidad y en su diversidad a todas esas coyunturas a las que debemos responder. El arquitecto puede llegar a ser relevante en otros campos y creo que es urgente que lo seamos. Ese fue el reto que yo me propuse. ¿Cómo puedo ser relevante yo, mi oficina, la gente con la que me muevo, la pedagogía que imparto, todo? En campos que hasta ahora los arquitectos no hemos tenido cancha. ¿Cómo podemos trabajar en las casas compartidas, por ejemplo? O en estos tejidos ordinarios que a mí me parecen tan emocionantes. ¿Cómo podemos hacer algo que pueda ser tan emocionante como, por ejemplo, la situación del restaurante de volver de Pedro Almodóvar? O el club de striptease, de The Killing of a Chinese Booking, ¿no? De la película. ¿Me entendéis? Son situaciones que para mí son inmensamente complejas y yo como arquitecto quiero ver qué puede, qué está haciendo ya la arquitectura ahí y personalmente cómo puedo conseguir que mi práctica sea relevante en obras que para mí son la Villa Saboya de la contemporaneidad. Me interesa mucho poder trabajar con estas conexiones entre estas ficciones, estos productos populares, ¿no? Esta industria popular, la fabricación de la cotidianeidad y pensar cuáles son las posibilidades que la arquitectura tiene para hacerse relevante en esos medios. Igual que en su momento la difusión de fotografías como la de Insel Adams generó un programa de preservación y de conservación de los parques naturales, los arquitectos podemos iniciar procesos de empoderamiento a través de la descripción de realidades que de otra manera pasarían desapercibidas para la gente y se iniciarían entonces procesos de transformación de la ciudad que, digamos, arrasarían con toda esa riqueza urbana y relacional que a mí personalmente es lo que me interesa construir y, por supuesto, antes que construir, incluso preservar.